Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un nuevo vídeo de las novedades que esperamos para este mes de marzo. Las primeras novedades vienen de aparte del fabricante Sonos. Todas estas semanas se ha estado filtrando en la prensa dos novedades en lo que al altavoz se refiere. Tendremos los ERA 100 y ERA 300. En el caso del ERA 100 vamos a tener un altavoz Smart, como lo era el Sonos One, pero más grande y más potente. Mientras que en el caso del ERA 300 tendremos un altavoz ya más diferente, más enfocado al audio multicanal, con Dolby Atmos integrado y también asistentes de voz que nos permitirán usarlo a distancia y cómodamente. En el caso de ambos modelos el que me parece más interesante sería el ERA 300, sobre todo por la inclusión de Dolby Atmos. Nos dará un audio envolvente que antes solo podían darnos las barras, que eran la Beam y la Arc de la marca. En esta ocasión lo tenemos en un altavoz más compacto, más fácilmente emplazable y que llenará salas muy fácilmente. Otra de las novedades que esperamos para mediados de este mes de marzo va a ser el Arig B50, que es un emisor y receptor de Bluetooth muy compacto, muy económico. Va a rondar unos 140€ y en concreto nos va a proporcionar hasta 50W de amplificación para altavoces a 4Ω y 30W para altavoces a 8Ω. Y en concreto sobre todo nos va a ofrecer una conectividad prácticamente sin parangón para su tamaño y precio. Vamos a tener entrada USB por si queremos ponerle un pendrive, vamos a contar también con USB tipo C para usarlo en función DAC. Contará también con entrada de phono por si queremos acoplarle un giradiscos. Vendrá también con salida para subwoofer por si queremos añadirle además de estéreo un subwoofer para obtener así más pegada. Y como veis es un aparato que además de recibir y emitir Bluetooth con todos los códigos de alta resolución, nos va a proporcionar una gran amplificación y una gran polivalencia para conectarlo casi cualquier dispositivo. Otras novedades que esperamos recibir para finales de marzo o principios de abril va a ser un nuevo auricular de la mano de Ifiman, un planar magnético cerrado, el nuevo Ifiman Audivina va a estar por encima de lo que sería el Sundara Closet, pero por debajo del HR-10P, que es el planar magnético cerrado a tope de gama de la marca. Y os recordará mucho la estética a lo que teníamos en el H1000 SE, pero en versión cerrada. Vamos a contar con el mismo tipo de diadema plana en cuero, el mismo chasis de aluminio cepillado, pero en este caso con copas cerradas para dar un mayor aislamiento. Contará también con la tecnología Stealth Magnets de Ifiman y en concreto va a tener 20 oídos de impedancia y 97 dB de sensibilidad, con lo cual lo vamos a poder mover bastante fácil, incluso desde reproductores high-res portátiles. Y nos va a venir también bastante surtido de accesorios. Vamos a contar con tres cables, uno acabado en 6,3, otro acabado en 3,5 y otro en XLR balanceado. Con lo cual vamos a tener un planar magnético que rondará los 2.000€ aproximadamente y esperemos que dé un rendimiento similar al que daba el H1000 SE, que es un rendimiento bastante bueno, pero en este caso nos va a dar una mejor privacidad al ser cerrado. También comentaros que últimamente estamos viendo que os están gustando bastante estos nuevos formatos que estamos trayendo al canal, así que hemos lanzado una encuesta en nuestro canal de Instagram en el que vosotros vais a poder elegir el producto al que próximamente le haremos un análisis. Así que nada, os espero, dejad de ir vuestra opinión y nos vemos muy pronto.